Vale, pues bienvenidos a nuestra GitHub Masterclass. Un súper placer estar aquí con Gis. Nada, Gis, cuéntanos un poquito de GitHub Codespaces. Pues nada, muchas gracias Carlos y buenas tardes a todos, depende de cuando veáis este vídeo. Mi nombre es Gisela Torres y soy Cloud Solution Architect aquí en Microsoft y hoy os vengo a contar un poquito de GitHub Codespaces y tú seguro Carlos lo vas a entender a la perfección, o sea, te va a encantar, ya verás. Así que nada, no voy a contar muchas slides porque no me gusta mucho, prefiero que lo veamos luego en vivo y en directo, pero sí que quiero hacer un poco de introducción para ponernos en situación de por qué GitHub Codespaces mola y por qué lo vas a querer usar en todos tus proyectos. Como tú eres desarrollador, Carlos, es que te voy a contar tu día a día, o sea, no te voy a contar nada nuevo, por lo menos en esta presentación, y es que a día de hoy, como sabes, pues trabajamos con un montón de lenguajes de programación, trabajamos con un montón de entornos diferentes y no importa si programas en un lenguaje que en N, porque la realidad es que siempre te vas a encontrar pues con alguno de estos problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, necesito varias versiones del mismo lenguaje de programación porque tengo diferentes proyectos que estoy manejando, que se crearon en diferentes momentos, ¿no? Y necesito, pues, tener instalado desde .NET Core 3.1 hasta .NET Core 7 o con Go o con Java o con Python, con lo que quieras, ¿no? O incluso tengo que montarme, por ejemplo, pues un entorno con Redis Cache, con una base de datos, pues imagínate, Postgres o un SQL Server, o sea, necesito un montón de piececitas alrededor de mi desarrollo para que todo esto funcione. O, por ejemplo, uso Visual Studio Code en mi día a día y me he guiado a instalar extensiones a casco porro porque he empezado con un montón de proyectos y, pues, he ido necesitando poco a poco, pues, unas extensiones u otras, ¿no? Y de repente me encuentro que tengo un montón de extensiones para cubrir todas las casuísticas que tengo en mi día a día y, claro, pues, al final mi pobre Visual Studio, pues, me dice, jolín, párate un poco o bórrame algo porque no puede ser que quieras cubrir todo. Y, bueno, ya mi ordenador o mi portátil, pues, ya para que vámonos porque ahí ya está con no sé cuántas versiones que ya no sabe cuál utilizar cuando pones .NET o no sabe cuál utilizar cuando pones Java o no sabe cuál utilizar cuando pones Python porque al final tienes un carajal de lenguajes, de extensiones, de programación y al final, pues, todo eso hace que mi equipo vaya más lento, que sea más difícil configurar un proyecto y, encima, necesito tener diferentes servicios para que mi aplicación funcione y, encima, que no me cueste pasta, pues, al final, pues, todo esto se resiente, ¿no? Y, al final, para uno es un follón y luego imagínate que tú digas, oye, Gis, quiero que pruebes mi proyecto que hace no sé qué y, cuando me pasas ese proyecto, me tengo que montar lo mismo que tú y tengo que tener las mismas extensiones que tú. Claro, o sea, que al final esto, en definitiva, tener un proyecto con un desarrollo limpio, únicamente con las extensiones que necesito, los recursos que necesito, los lenguajes de programación que necesito y que no haya conflictos entre ellos y que luego, cuando se lo pase a mi compañero Carlos, no tenga problemas para ejecutarlo, pues, es el sueño casi de todo desarrollador, ¿no? O, incluso, acuérdate, cuando yo volví de estar de baja por muchos meses sin trabajar y quería mostrarle a mis compañeros un desarrollo que había hecho hace nueve meses, pues, no pude enseñarlo porque había desinstalado todas las dependencias y había desinstalado todos los lenguajes y no pude enseñarlo y, realmente, el código funciona. Pero el arranque, pues, también es complicado, ¿no? No sé si te suena todo esto lo que te he contado, Carlos. Sí, a ver. Sí, al final, lo que me suena a esto es a reducir la fricción cuando vas a comenzar a trabajar con cualquier proyecto, ¿no? O tener la facilidad de cambiarte de entornos, entre comillas, ¿no? Dependiendo de en qué proyecto estés trabajando. Nosotros que tocamos, pues, muchos proyectos de diferentes clientes, o incluso el mismo, pero que tienen muchos y que son cada uno de su padre y de su madre, pues, está chulo que puedas cambiarte a cosas que son medianamente independientes, ¿no? Y que te facilite el trabajo. Sí, sí, vamos, totalmente. Pues, sí, más o menos, al final, lo que tú has definido, ¿no? Al final, eso se traduce en horas y horas perdidas en configurar proyectos que, realmente, al desarrollador no le aporta y a la empresa tampoco. Mucha pasta en portátiles, muchas veces, o equipos que tengan el hierro suficiente para instalar todo lo que necesitas para que esto funcione, ¿no? Y luego, incluso, pues, nuestro código clonado en un montón de equipos de desarrolladores que, bueno, pues, que en ocasiones también puede generar que mi código vaya a parar, pues, a ordenadores inseguros que no están configurados de la forma correcta o, incluso, pues, que mi código, pues, bueno, pues, se quede copiado en sitios que, al final del día, pues, no me gustaría que estuviera, ¿no? Y luego, pues, lo más importante, que es un poco lo que estábamos también comentando, ¿no? Pues, aparte de que mis equipos o personas que quieran colaborar conmigo tarden mucho tiempo en ponerse al día para poder hacer esa colaboración, también a nivel empresarial es importante, ¿no? Y luego, pues, a nivel personal es frustrante, ¿no? Que quieras ayudar a un compañero y no puedas porque tienes que montarte todo su entorno. Y luego, al final, pues, no estar invirtiendo el tiempo en lo que es lo más importante, ¿no? Que es en desarrollar y hacer, pues, que la lógica del negocio sea el punto principal de tu día a día y no, pues, configurar equipos y hacer este trabajo, ¿no? Que, al final, pues, no aporta nada al final del día. Y luego ya, bueno, pues, un poco por terminar, antes de introducir Code Spaces, pues, pues, algunas frases que suelen pasar, pues, en casi todos los clientes o incluso cuando nosotros trabajamos a nivel de consultoría, pues, que surgen, ¿no? Pues, he perdido... Aquí no está más la más importante, ¿eh? O sea, la más importante no está aquí. En mi máquina funciona. O sea, la más importante no está aquí. Tengo que ejecutar, pues, múltiples contenedores, ¿no? Que es una de las cosas que no he comentado antes, pues, para hacer que esos servicios que necesito, pues, estén también disponibles y pueda conectarlos, pues, por ejemplo, con mi API. Pero eso también hace que mi ordenador, pues, al final se asfixie y no lleguemos a tener esos contenedores. O luego, pues, una de las cosas que sí que comentábamos antes, ¿no? Pues, que tenemos... Y es una de las más importantes para mí, muchas veces, la inconsistencia que hay en los entornos de desarrollo. Porque al final tenemos tanto instalado que muchas veces, efectivamente, en mi máquina funciona, es como si, claro, y no sé ni cómo funciona, ¿no? Porque tengo tantos lenguajes de programación y tantas cosas instaladas que está haciendo incluso interferencias con cosas que no debería y por eso mi máquina funciona. Pero luego, al paso al entorno que sea, pues, ahí se ve la realidad, ¿no? Y sí que es verdad que con toda la parte de dockerización de estas aplicaciones hemos ganado mucho. Pero, bueno, pues, hay muchas veces que no estamos todavía acostumbrados a que el entorno de desarrollo, pues, también esté dockerizado, sino que lo hacemos como un paso posterior y, bueno, pues, no termina de funcionar como nos gustaría, ¿no? Claro, aquí no estamos hablando de dockerizar la aplicación como tal, sino el desarrollo entero de la aplicación, ¿correcto? Sí, y justamente eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, ¿qué es Codespaces, no? Pues, Codespaces lo podemos definir muy brevemente en que el entorno de desarrollo va a estar en la nube y me va a permitir programar desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, ¿vale? Y luego veremos por qué. Pero el cómo funciona, justamente lo comentabas, Carlos, es que todo mi código, todas mis dependencias e incluso la configuración de mi IDE va a estar en una máquina virtual de Azure, pero va a estar a su vez, además, contenerizado para que podamos, de alguna forma, definir todo lo que necesitamos para que mi entorno se ejecute, pero luego también que el entorno, digamos, la periferia, todo lo que son los servicios, todo lo que es incluso el propio IDE, también esté contenerizado. Y de esa forma, pues, consigamos que todo se ejecute de la misma forma, no solo a nivel de aplicación, sino incluso a nivel de entorno, ¿no? Digamos como un paso más arriba de lo que tenemos, ¿no? Y esto al final se va a traducir en que vamos a tener, si te fijas en la diapositiva, y ahora lo vamos a ver en la demo, pues todo el entorno, en este caso en un entorno web, donde voy a mi Visual Studio que ya conocemos y que queremos, lo vamos a tener disponible desde un navegador y esto lo que significa, pues es que vamos a poder incluso usarlo desde cualquier dispositivo, es decir, si mañana me apetece utilizar un iPad, voy a poder coger un iPad y voy a poder ejecutar y voy a poder programar y exactamente igual que lo haría en mi máquina, ¿no? En mi máquina Mac, en mi máquina Windows, o incluso si tengo un equipo antiguo que no tiene el hardware suficiente para poder ejecutar mi aplicación, pues voy a tener un sitio en la nube que va a tener toda esa potencia para que todo esto, pues, sea posible, ¿no? Y hasta aquí me repetí. Porque eso que estabas mostrando no es Visual Studio Code en el desktop, ¿no? Era en el navegador, ¿correcto? Sí, eso es. De hecho, lo vamos a ver ahora, pero efectivamente... Y ya está, no te quiero contar más con las PPT. ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¡Buah! ¡Qué maravilla, ¿no? Vamos a verlo, entonces. Si no, esto no sería algo... no sería una Masterclass, sería una MasterPPT y no... Así que nada, voy a compartir ahora mi escritorio y vamos a verlo con un ejemplo súper sencillo. Vamos a quitar aquí la PPT y ya se ve, ¿verdad? Sí. Vale, pues nada, ahora sí que voy a cerrar el correo para que no se hagan cosas raras. Y esto lo voy a cerrar también. Vale, pues voy a abrir mi Visual Studio Code porque antes de empezar con Codespaces creo que sí que es importante que veamos un ejemplo de DevContainers que no lo he contado durante la presentación, pero creo que sí que es importante entenderlo para que sepáis que además de utilizar Codespaces sí que podemos trabajar con esta tecnología local y para ver también cómo funciona, ¿vale? Así que me voy a abrir un proyecto que tengo de una API en Java, ¿vale? Es súper sencillo, tiene pues un... Gis, le puedes aumentar un poquito el suma por fin. Vale. ¿Un toque más o así vale? Sí, sí, uno más. ¿Uno más? Tengo una edad ya, Gis. Vale, bueno, pues nada. No voy a entrar en detalles del código. Es una aplicación con Spring Boot o una API con Spring Boot, ¿vale? Que tiene pues un controlador con diferentes métodos, con diferentes HTTPs para recuperar, crear, modificar, actualizar, ¿vale? Y es un código que yo me he creado pues para empezar a desarrollar porque me han pedido un cliente pues ver un desarrollo en Java, ¿no? Y, bueno, pues diferentes tecnologías o lo que sea. Voy a minimizar esto de aquí para que se vea bien. Si yo ahora, por ejemplo, que tengo mi máquina que, imagínate, pues no he trabajado con Java en los últimos tiempos o incluso pues lo que te decía, ¿no? Pues he borrado mi ordenador y no tengo nada de esta tecnología. Pues lo primero que me va a pasar si yo pulso F5 es que me va a decir que esto no funciona. O sea, que no tengo instalado lo que necesito para poder ejecutar esta aplicación con Java y que voy a tener pues que instalarme el JDK, voy a tener que configurar el proyecto, voy a tener que instalarme, como ves, pues todas las extensiones que me hacen falta de Java que no tengo. O sea, voy a tener que configurar para este proyecto en concreto todo lo que tenga que ver, en este caso, con la parte de Java. La otra que puedo hacer, teniendo instalada la extensión de DevContainers, que es una extensión que, y es una tecnología que lo que nos va a permitir es que justamente utilicemos Docker para crear un contenedor que englobe todo mi IDE y toda la configuración que mi proyecto necesita para poderse ejecutar, me va a permitir de una forma sencilla contenerizar no solo mi aplicación, sino también todo lo que hay alrededor para que esta aplicación pues me haga no tener que instalar todo este tipo de cosas. La forma de configurarlo es que es súper fácil. De hecho, ahora mismo no tengo nada que tenga que ver con DevContainers en este proyecto. Hago Command-P o Control-P en Windows. Y si busco por DevContainers, que aquí, como ves, pues es algo que utilizo muy frecuentemente, pues la opción que me va a pedir es añadir esos archivos de configuración para DevContainers como tal. Cuando entro en ella, si te fijas, es que ya hay plantillas para un montón de entornos de desarrollo, por decirlo de alguna forma. Incluso puedo crearme desde cero utilizando la distro de Alpine o de Debian, ese entorno de contenerizado para mi IDE, o puedo utilizar diferentes, ¿no? Pues Docker in Docker, aquí, como ves, tengo un entorno con Java, un entorno con Java con Postgre, o un montón más que incluso, bueno, pues podría estar navegando aquí durante un buen rato. Y yo normalmente recomiendo que antes de empezar a crearte uno desde cero, pues veas a ver si hay una configuración que más o menos se aproxima a lo que tú necesitas. Sí, ahí la lista de templates es bastante larga, están todas en GitHub, ¿no? Está toda en GitHub y luego incluso pues te puedes crear tus propias plantillas y luego pues utilizarla a través de diferentes proyectos para que, bueno, pues digas, estas son las plantillas que necesito, con las extensiones que necesito y con la configuración más o menos que necesito para funcionar, que ahora veremos, ¿vale? Vamos a hacer una súper rápido, esta de Java en Postgre, que sé que es lo que utiliza mi aplicación. Y le voy a decir que, bueno, pues la versión 17 de Java, en este caso utilizo Braille, así que voy a utilizar este check de aquí. O sea, que como ves ya más o menos sabe cuál es la configuración que necesito para este tipo de proyectos e incluso si quiero, puedo instalar lo que se llaman features, que features pueden ser, pues líneas de comando que estoy trabajando con ellas frecuentemente. Pues, por ejemplo, puedo poner Azure Click o puedo poner para otro tipo de proyectos, pues, por ejemplo, puedo buscar por Mocha o otras que, por ejemplo, aparecen aquí, pues, Jmeter, por ejemplo, para hacer pruebas. O sea, como ves, no es solo Java como tal, sino que también, pues, en este caso necesito una base de datos, también la puedo configurar. Si necesito, a lo mejor, pues, Azure Click, porque además luego todo esto lo voy a subir a Azure, también lo puedo configurar. Y todo esto se va a quedar autocontenido de tal forma que mi proyecto, pues, se va a configurar de una forma bastante autocontenida, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que, nada, le voy a dar a OK. De momento no voy a instalar nada más. Y esto lo que va a hacer es crearme una carpeta que se llama DevContainer con un archivo JSON y con un par de archivos más. Un Dockerfile que es el que va a definir cuál es la imagen base que voy a utilizar para este proyecto, que en este caso es un proyecto Java. En este caso le he dicho que quiero utilizar Grail, entonces es el que me va a instalar en este caso. Y luego un Docker Compose, donde voy a tener, pues, mi aplicación como tal, que aquí, como ves, pues, va a utilizar ese Dockerfile para generar el entorno. Y luego una base de datos Postgre, que es la que va a utilizar, pues, en este caso, por si quiero conectar mi aplicación, ¿vale? Vamos, que con cuatro clics te has montado aquí algo que cuando lo hagas funcionar vas a tener tu aplicación, el entorno de desarrollo y la base de datos con la cual vas a trabajar, ¿no? Correcto, ¿vale? Así que vamos, ahora mismo esto tiene una pinta estupenda, o sea, porque no voy a tener que configurar nada de esto en mi local y no voy a tener que hacer absolutamente nada para que tenga que instalar Java y todo lo que necesito como tal. Y, de hecho, aquí, como ves, hay cositas comentadas, pero es que no hay mucha configuración que hacer y, además, me la ha dado Visual Studio Code con esta extensión de una forma súper rápida para mí. Así que, nada, lo que voy a hacer es como, vale, y ahora esto, ¿cómo lo ejecuto para que esto empiece a funcionar y se ejecute mi aplicación Java y demás? Aquí normalmente aparece un pop-up diciendo que ha detectado esta configuración de container, pero me lo estaba tapando el otro pop-up. Pero hay otra forma también de hacerlo de forma sencilla y es haciendo clic en este iconito que tenemos aquí abajo a la izquierda que me dice, si te fijas, pues, open a remote window, ¿no? Así que hago clic en él, le digo que quiero abrir este proyecto dentro de un contenedor y esto lo que va a hacer es cerrar mi proyecto, lo va a volver a abrir y, si te fijas aquí abajo, lo que está haciendo es configurar a través de ese Docker file que estábamos viendo y a través de ese Docker Compose, pues, todo lo que necesito para que este proyecto, pues, se ejecute dentro de un contenedor y mi Visual Studio Code es capaz, a través de esta extensión, de representar o de mostrarnos qué es lo que está dentro de ese contenedor, con toda esa configuración que tiene que ver con mi aplicativo, va a ser también capaz de instalar, en el caso de que estuvieran, todas las extensiones que necesita y va a dejar todo, pues, listo para que yo pueda empezar a funcionar. De hecho, ahora mismo está revisando todo lo que hace falta para mi aplicación de Java, se está descargando Grave para poder ejecutarlo y ahora, una vez que termine, pues, si todo va bien y no tenemos efecto demo, pues, voy a poder ejecutar este código que hace unos segundos no podía ejecutar. Vale, y en este caso estás usando Docker for Desktop, ¿no? Bueno, más esta extensión de Visual Studio Code para que todo esto tiene, ¿vale? Claro, de hecho, si yo ahora me voy aquí a mi Docker Desktop, que lo tenía aquí preparado, si te fijas, tengo dos contenedores ejecutándose dentro de un, vamos, de la caja lógica que te pinta Docker Compose, ¿no? Con todos los contenedores que necesita por debajo. Y tengo ese PostgresDB, que es el que tenemos como base de datos, que era parte de la plantilla, y este JavaDev, en realidad, es mi código TuroHeroes API Java, que te mostraba hace unos segundos, ¿no? O sea, como ves, aquí todas las dependencias están apareciendo directamente. O sea, espectacular, porque aunque yo no estuviera trabajando a día de hoy con Remote Containers, que es como se llama esta tecnología, todo esto podría hacerlo exactamente igual, pero tendría que crearme yo directamente, por otro lado, ese contenedor con Postgres, luego, por otro lado, tendría que crearme ese contenedor con mi aplicación de Java, y imagínate, pues, que además tenemos un Redis y que tenemos otros contenedores que me hacen falta para funcionar, pues, tendría que ir levantando toda esa configuración o crearme yo ese Docker Compose, y luego, además, perdería la parte de Visual Studio Code, que ahora veremos con un ejemplo también qué más cositas podemos modificar, ¿no? Pero aquí, digamos, que todo es autocontenido y se ejecuta de forma, digamos, atómica, ¿no? Cuando necesito levantar un entorno completo, no tengo que hacer nada manual, incluso aunque tuviera esos contenedores ya precreados, ¿no? Que yo, hasta hace un tiempo, pues, lo hacía así, ¿no? Tenía mi base de datos con mi comandito de Docker, le decía que me lo ejecutara, luego, pues, mi Redis me lo decía que me lo ejecutara, luego ya lo pasé a Docker Compose, pero, aún así, tenía que hacer todo eso de forma manual y me estaba perdiendo la parte del IDE, ¿no? Que ahora veremos un poco cómo se puede configurar, ¿vale? Vale. Vale, pues, esto ya está ejecutándose, todo está running. Entonces, ahora, si vuelvo a hacer ese F5 que veíamos antes, y aquí sí que tiene un poquito de efecto demo, que no pasa nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso está. Vale. Y nada, y ahora le digo que quiero ejecutar esto con un F5, como hacíamos con cualquier otro proyecto, pero aquí, si te fijas, ya no me da ese error, más que tenía que configurar el archivo launch.json, pero ahora mi aplicación ya se está ejecutando. Y, de hecho, ni siquiera está fallando por esa conexión con la base de datos. Me está diciendo que incluso ya está disponible el puerto 8080. Si le digo que quiero abrirlo en el navegador, pues, en teoría, esta aplicación ya está totalmente disponible. Vamos a quitar el WhatsApp, que casi me salen aquí todas mis cositas. Vale. Y aquí, bueno, pues, en la raíz no hay nada, pero si hago un API hero, vale, pues, aquí, bueno, tengo un JSON vacío porque no tengo ningún héroe, no tengo nada dado de alta. O sea, que te lo has compilado, ha arrancado, te ha compartido el puerto, vamos. Y, por supuesto, me imagino que vas a poder depurar, porque ya estás aquí en Visual Studio Code, etcétera. Sí, sí. Y, de hecho, mira, tengo aquí también un archivito client HTTP, que tengo aquí todas las llamadas que podría hacer a esta API para ver que todo funciona. Pero, mira, por ejemplo, en este caso, como es un entorno limpio y no especificado nada, me falta una extensión. En este caso me falta la extensión de REST Client, que es la que utilizo con estos archivos. Pues, podría coger, irme aquí a la parte de extensiones, podría buscar por REST Client, ¿vale? Y aquí podría decirle directamente que me lo instale dentro de este contenedor, de este DevContainer, ¿vale? Y otra cosa que puedo hacer es decir, bueno, lo puedo instalar de forma momentánea, pero si quiero, le puedo decir que me lo añada a este DevContainer.json. Y así, la próxima vez que yo ejecute este proyecto, de hecho, aquí ya me está diciendo que la configuración de DevContainer.json ha cambiado, que si, por ejemplo, lo quiero recrear, este contenedor, quiero recrear este entorno, le voy a decir que sí para que lo veamos. Y a partir de este momento lo que va a ocurrir, una vez que se cargue, que esto, la segunda vez, ya es relativamente rápido, y de hecho ya está este entorno pre-creado y lanzado y demás, pues podría volver a ejecutarlo. Vamos a ver. Le damos a abrir. Ay, mira, he sido demasiado rápida, que todavía no sabían ir a las extensiones. Ahí. Sí, es que están ellos, es que he sido ahí. He confiado demasiado en el diseño. Te ha ido de rápido. A ver, si quieres, me voy mostrando el cambio en el DevContainer.json mientras termina ahí de... Sí, vale, pues vamos a mostrarlo. Este va a tardar un segundito, pero aquí si te fijas, le he dicho, vale, pues aparte de las cosas que tenía antes, que eran estas que vemos aquí, lo que también tengo es una parte de customización de Visual Studio Code. Y le estoy diciendo que la extensión, que era la de ResPlaying, que estábamos viendo anteriormente para poder ejecutar ese archivo, quiero que me la instales también. O sea, también puedo ir instalando todas las extensiones que me van haciendo falta y al final, como escribí hace tiempo un artículo de este tema, de que tengo un IDE as a Code, y puedo ir diciéndole que incluso qué extensiones quiero que tenga mi IDE para poder trabajar con él, y todo lo que necesite tener instalado, pues que ya me venga de caja, no tenga que instalarlo. O incluso si mañana te quiero compartir a ti el proyecto, pues que también lo tengas configurado de la misma forma que lo veo yo, para simplificarte la vida. Y de hecho, si me vuelvo a ir otra vez al proyecto y me voy a atravesar el Client STP, ahora ya ves que es capaz de reconocer las acciones que tengo y si le digo que quiero ejecutarlo, aquí ves que efectivamente me está devolviendo y puedo ir añadiendo héroes, vamos a añadir unos pocos, y en realidad, ahora ya tengo mi API funcionando estupendamente y está devolviendo esta información estupendamente. O sea, que ya tengo un entorno totalmente funcional, solo le he dicho que quiero añadir un DevContainer para Java con Postgre, esta base de datos, o sea, esta API ya se está conectando con esta base de datos y luego además puedo ir instalando extensiones que me van haciendo falta y puedo ir confeccionando ese DevContainer con las necesidades que vaya teniendo, incluso podría instalar una extensión para Postgre y podría acceder a la base de datos, o sea, puedo tener toda esta información de una forma bastante sencilla en cuestión de segundos y lo más importante es que al final esto es un archivo JSON y esto son un Dockerfile y un .yaml, o sea, que todo esto lo puedo versionar como parte de mi repositorio y compartirlo pues con otras personas o incluso tener diferentes versiones o ir evolucionándolo según va pasando el tiempo y que forme parte también de mi propio proyecto, ¿no? O sea, o de mi propia plantilla de proyectos, ¿no? Cuando empiezo a trabajar más frecuentemente con DevContainer, ¿no? O sea, que toda tu configuración de tu IDE con el que trabajas, las herramientas con las que trabajas y demás, pues están versionadas con el mismo código, con lo cual si tienes que volver atrás en el tiempo y demás, vas a poder seguir trabajando. Eso es, o sea, que... Sin tener que estar adivinando, ¿no? Oye, ¿y con qué versión estás ocultando esto? Etcétera, pues... O qué hice, ¿no? Igual que imagínate que estás... Ya no te digo de baja, pero estás de vacaciones y es como, ¿y qué hice? ¿Y qué configuración me hacía falta para esto? ¿Y qué servicios me hacían falta para esto? ¿O qué herramientas me hacen falta para interactuar con esta aplicación? O, por ejemplo, pues esto que hemos visto que era bastante sencillo, ¿no? El REST Client para poder ejecutar estas llamadas, ¿no? O sea, que un montón de cosas podemos hacer. Tengo otros proyectos, por ejemplo, con Azure Function, que también necesito un SQL Server y necesito también crearme incluso un proyecto que me genere una base de datos con código de ejemplo, pues tengo un Database Project que también puedo lanzar dentro de este DevContainer y tener todo preparado en cuestión de segundos y que tú lo tengas preparado en cuestión de segundos, ¿no? Que también es la parte importante, ¿no? Así que yo creo que con esto podemos ver la parte de DevContainer. Yo creo que más o menos queda claro. Esto lo puedes utilizar en tu máquina sin ningún problema, pero el problema viene cuando, imagínate, pues necesito bastante chicha para ejecutar todo esto, ¿no? O que mañana tengo un entorno que no tengo la potencia suficiente para poder ejecutar todo lo que necesito ejecutar. Porque al final, pues todo esto es un consumo de recursos o un montón de contenedores, a lo mejor en un proyecto más complejo. O simplemente, pues porque me voy a ir a un cliente a mostrar toda esta información y yo realmente esto lo estoy utilizando en mi Mac, pero luego cuando me voy a los clientes, pues tengo un portátil, pues que ya está viejito o que necesita más recursos para poder ejecutar todo este entorno, ¿no? Y ahí es donde entra CodeSpaces. Entonces, una vez que ya tengo todo esto versionado y subido a mi repositorio de GitHub, pues ahora me voy a ir al navegador. Vamos a entrar en GitHub como tal. Y este proyecto que lo tengo aquí también ejecutado, pues tengo, como ves, mi DevContainer que habíamos visto anteriormente. Y desde aquí, directamente, desde GitHub como tal, puedo crearme ese entorno, pero en vez de ejecutándose en mi máquina, ejecutándolo en la nube. Y es tan fácil como esto y lo podemos probar todos nosotros. porque lo veremos después, pero incluso tenemos horas gratuitas al mes para poder ejecutar CodeSpaces desde una cuenta personal, ¿vale? Aquí, como ves, aparte de la pestañita local que estábamos acostumbrados para hacer un clon de este repositorio, pues tenemos una segunda pestaña que se llama CodeSpaces, ¿vale? Y lo podemos ver en cualquier proyecto a día de hoy. Le digo que quiero crearme un CodeSpaces nuevo. Y en este momento lo que va a ocurrir es exactamente el mismo proceso que hemos visto con DevContainer local, que aquí, como has visto, es súper rápido porque he hecho súper trampa, ¿no? Que luego te contaré. Pero aquí, como ves, va súper rápido. Ya está arrancando mi proyecto. En este caso, en el repositorio de GitHub, he modificado un poco ese DevContainer que ahora, mientras que esto se ejecuta y empieza a precrearse, pues lo veremos en detalle. Pero como ves, tengo mi Visual Studio Code exactamente igual, con las mismas funcionalidades y con la misma look and feel que veíamos en local, pero ejecutándose en un navegador. Entonces, esto es espectacular porque ahora mismo no estoy dependiendo para nada de mi máquina excepto que tenga un navegador web, ¿vale? Y ves que efectivamente tenemos el mismo proyecto. Esto va a empezar, pues también, a compilar mi aplicación Java, va a empezar a instalar las extensiones que en este caso tengo unas poquitas más. Como ves, pues tengo para visualizar la base de datos y, como te decía, pues en este caso, mi DevContainer tiene un poquito más de cosas porque, bueno, he decidido que quiero instalar más cositas, pues como, por ejemplo, Azure Click, como veíamos durante la creación en la demo local, SSHD, para que te da compatibilidad con otros IDEs que también podemos conectarnos a través de Codespaces, como, por ejemplo, JetBrains con IntelliG, podemos también utilizarlo para ver este proyecto en local y luego aquí, pues sí que me he instalado más extensiones, ¿no? Pues una extensión para la parte de Postgre, la extensión de Grey, el REST Client que veíamos en local, mi GitHub Copilot que ya me lo llevo a todas partes para que me ayude a desarrollar. Sí, es que si no, no se puede. Si no, no se puede. Si ya no se puede. No te pienses que me lo he montado yo sola. Esto me ha ayudado a alguien y tiene que ser Copilot. ¿Vale? Y luego, pues nada, un cliente para mi Redis, que en esta versión sí que tengo mi cliente de Redis e incluso, ¿por qué no? Pues he utilizado también pues unos iconos nuevos, ¿vale? Para esta versión que tengo aquí. E incluso en Codespaces, igual que tenemos una costumización para la parte de Visual Studio Code, también puedo hacer cositas para este entorno en la nube. Le puedo decir, oye, mira, pues es que cuando termines de funcionar y ejecutarse todo esto, pues quiero que me abras directamente este fichero, ¿no? El Heroes Controller Java porque es el que normalmente trabajo en este proyecto o necesito variables de entorno para saber a dónde tengo que apuntar mi base de datos y mi Redis cuando estoy trabajando en este entorno en concreto, lo cual significa que también puedo utilizar otras diferentes cuando esté desarrollando el local o al revés, ¿no? O sea, a lo mejor aquí en vez de utilizar estas quiero conectarme a un Postgre en Azure o un Redis en Azure, ¿no? O sea, ese tipo de cosas las puedo hacer. Y luego, pues también le puedo decir a qué puertos quiero acceder de mi entorno. O sea, puedo hacer un montón de cosas y configurar un montón de cosas para que me ayude a que empiece a desarrollar lo más rápido posible. ¿Vale? Vamos a ver... Bueno, se que está funcionando ahí en GitHub y demás. Si lo pones a funcionar también te va a compartir el puerto 8080 de lo que le pone ahí. Sí. Y va a poder alcanzar otra vez tu API igual que antes, ¿no? O sea... Eso es. Sí. De hecho, vamos a ver cómo va esto. Vamos a ver si podemos ver... Vamos a ver si podemos ver los logs. A ver cómo va esto. A ver... Vamos a ver. Creo que estamos a lunes en el momento que grabamos esto y se me olvidan los comandos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, estoy viendo cuáles son los comandos que están ejecutándose y ver que efectivamente pues mi API ya se está ejecutándose en local y aquí, como ves, pues tenemos el mismo efecto que estábamos viendo en local y efectivamente le puedo decir qué puertos quiero exponer para que yo pueda acceder a esta API pues directamente desde este entorno, ¿no? Porque aquí ahora mismo mi localhost como tal, entre comillas, en mi navegador no funciona. Necesito que Codespaces me ayude a de alguna forma acceder a este desarrollo desde el navegador, ¿no? Y aquí tenemos un apartado que se llama Ports que también lo teníamos en local pues con diferentes puertos que tenemos expuestos e incluso si quiero aquí podría directamente acceder y si todo va bien pues veo exactamente pues la misma página de 404 como que efectivamente mi aplicación está respondiendo y si hago un barra API Hero pues aquí vuelvo a tener el mismo efecto anterior e incluso si utilizo mi client HTTP que aquí ya directamente tengo configurada la extensión que montamos en local pues podría efectivamente llegar a ella a hacer diferentes peticiones sin ningún problema e incluso si luego aquí vuelvo a cargarlo pues como ves mi API funciona esto se está guardando en algún sitio aquí que tengo las extensiones configuradas vamos a crear una conexión a Postgres DB como si estuviera trabajando con contenedores de forma local y aquí vamos a poner Postgres y Postgres el puerto por defecto estándar conexión todas las bases de datos y aquí como ves con la extensión que se utiliza para Postgres pues incluso podría acceder a esa base de datos y ver que efectivamente aquí tengo esta tablita con esa configuración y puedo hacer un seller sin problema y pues aquí está todo lo que acabo de insertar o sea que pues que guay como ves esto en pocos segundos he configurado el entorno yo podría compartir contigo este repositorio y que pudieras empezar a trabajar en mi proyecto que vieras que si hay algún problema incluso me pudieras ayudar e instalarme una extensión para hacer paid programming y que veamos juntos cuál es el problema que estamos teniendo y todo en cuestión de minutos yo porque hablo mucho y solo necesitas un navegador y solo necesitas un navegador sí que podemos hacer pues esto no, no iba a decir que me acabo de acordar justamente de un caso de uso que leí en Twitter de una chica que iba a hacer una demo en una conferencia y se le dañó el disco duro del ordenador pero como tenía como tenía todo en DevContainer y lo tenía en GitHub pues lo que hizo fue pedirle el ordenador a otra persona y con el navegador pues eso la demo con Codespaces porque lo tenía todo digamos a un clic como has mostrado hoy o sea que claro es que esto vamos o sea te da años de vida no te los quitas no te los da porque al final o sea yo tengo un toque inmenso con tener el equipo limpio y no tener instalado más de lo que me hace falta y demás o incluso por lo que decía cada vez que vuelvo de vacaciones y demás pues borro todo el ordenador y vuelvo a empezar porque al final se me acumulan muchas cosas que he instalado muchas extensiones etcétera o herramientas y con esto es que ya no me tengo que preocupar más porque siempre voy a tenerlo primero versionado en GitHub si quiero utilizar Codespaces directamente desde el propio repositorio lo voy a poder hacer y de hecho pues tengo a día de hoy a día de hoy son 120 horas por ejemplo de CPU que puedo utilizar y tengo hasta 5 días seguidos que podría estar programando sin parar de forma gratuita para mí para poder probar esta tecnología o sea que no tengo que pagar nada para empezar con Codespaces que también es una parte interesante ¿no? y por ejemplo te puedes preguntar ¿y esta máquina qué capacidades tiene? porque porque claro no es lo mismo ejecutar todos estos servicios que ejecutar uno que por ejemplo imagínate tener un proyecto de Machine Learning ¿no? que quiera utilizar pues ahora veremos pero aquí directamente en mi Codespaces pues puedo ver bueno todos los que tengo disponibles por ejemplo puedo ver que en este caso este que es el que me acabo de crear pues tiene 8 cores y de máquina pero luego tengo por ejemplo aquí uno de 2 cores con 4 gigas de RAM este tiene 16 gigas de RAM o sea que tengo diferentes incluso máquinas que puedo configurar según necesite para cada uno de los proyectos ¿no? luego todo esto a nivel de organizativo si estamos hablando de un GitHub Enterprise pues incluso puedo limitarlo ¿no? para que no venga allí si se cree una máquina de 32 cores o de 8 cores es la que nos crearíamos todos ¿no? la de 32 la que nos crearíamos todos para que esto vaya fin o fin claro vale o sea todo esto se puede hacer e incluso a nivel de DevContainer que estos son configuraciones ya específicas de Codespaces que no hacen falta para local pero no se pegan entre ellas es decir podemos tenerlas configurados y lanzarlo tanto en local como en este entorno pues puedo ponerle cuáles son los requerimientos para que este proyecto funcione ¿vale? y le puedo decir pues que en este caso el mínimo son pues 8 cores que necesite 8 GB de memoria RAM y 32 de storage ¿no? porque tengo imágenes o tengo contenido que hace falta que tenga esta configuración o sea que este tipo de cosas también las puedo definir y incluso pues por ejemplo aquí si mal no recuerdo pues creo que puedo ver los detalles y efectivamente pues puedo ver cuál es la configuración también que tengo hace cuánto tiempo se ha creado cuál es el periodo de retención de esta máquina ¿vale? porque esto empieza a contabilizar en el momento que se empieza a ejecutar pero yo estas máquinas las puedo parar y luego pues solo se te cobra digamos o solo se te contabiliza por el storage que estés almacenando ¿no? para esta máquina o sea todo este tipo de cosas se pueden se pueden incluso controlar de hecho y una pregunta yo es que el navegador y yo somos como enemigos o sea me podría conectar a Codespaces desde Visual Studio Code sí de hecho puedes hacer hasta tres cosas diferentes por ejemplo si yo por ejemplo estoy aquí en Visual Studio Code pero no tengo instalado Visual Studio Code en local lo primero que puedo hacer es simular que esto es una aplicación de escritorio y de hecho si veo este icono aquí en el Edge puedo hacer clic sobre él y le puedo decir que me instale Codespaces app ¿vale? que sería una aplicación para el Edge que me está simulando pues en este caso el Codespaces y le puedo decir que ok la quiero instalar y efectivamente ves que aquí me aparece un icono nuevo y si te fijas me está simulando como si estuviera en una aplicación de escritorio aunque en realidad es un navegador pero ahora mismo yo podría incluso decirle que me mantenga este Codespaces en el doc y tenerlo aquí como una aplicación más e incluso si lo cierro y lo vuelvo a abrir esto lo que va a hacer es conectarse a ese Codespaces que me acabo de crear y la experiencia de usuario va a ser exactamente igual que si estuviera conectado a Visual Studio Code en normal luego tenemos otras opciones puedo por ejemplo cerrar este entorno porque no uso Edge y no quiero utilizar Edge para la parte de Codespaces y desde el propio Visual Studio Code si paro esto aquí y cierro este entorno vale pues también tengo una extensión que es la de Github Codespaces que como me liaba a borrar extensiones lo mismo no la tengo ni instalada vale la tengo instalada vale entonces nada le puedo decir que me quiero conectar a un Codespaces que esté que esté en Github y entonces pues le puedo decir que quiero abrir un Codespaces en una nueva ventana y puedo decirle que vale sí le voy a dar permisos como parte de mi de mi repo le digo que ok vale y aquí pues podría ubicar o podría localizar cualquiera de los Codespaces que ya tengo creado y conectarme directamente a él o para ir más rápido me puedo ir directamente a mi repositorio en Github y en este apartado en vez de decirle que quiero crearme un nuevo Codespaces le puedo decir creo que estaba por aquí bueno directamente en el Codespaces perdón le puedo decir que en vez de abrírmelo en el navegador web que también es una opción pues puedo abrirlo en Visual Studio Code o a través de JetBrains Gateway que era lo que te comentaba antes que esto lo que me va a permitir es abrirlo en IntelliG si quiero o incluso en JupyterLab que aquí a mí en mis conocimientos ya se me escapa pero por ejemplo con estos dos lo podría configurar este todavía está en una fase preliminar entonces pues bueno no se puede trabajar 100% con las mismas capacidades con Visual Studio Code pero están en ello y desde aquí pues podría decirle que lo quiero abrir y si te fijas pues nada va a empezar a trabajar le digo que sí que quiero habilitar en este caso darle permisos para poder trabajar con Visual Studio Code y esto pues va a ser lo mismo que hace cuando estamos trabajando en local pues en este caso lo que pasa es que en vez de estar trabajando directamente contra mi Docker desktop pues lo que está haciendo es si te fijas conectándose con Codespaces para verlo desde allí para trabajar desde allí una pasada esto mola un montón porque es que te quita un montón de curro y luego encima pues lo puedo tener o bien trabajando con The Containers en local porque es un proyecto facilito y mi máquina pues no va a sufrir mucho etcétera o porque en ese entorno pues estoy trabajando con Visual Studio Code en local o incluso puedo trabajar tanto con mi Visual Studio Code local conectarme a Codespaces y que sea Codespaces el que me está dando la potencia para trabajar con mi entorno o sea que tengo los dos sabores y sobre todo en este caso con GIFCAD Codespaces pues me estoy asegurando de que siempre voy a tener la potencia que necesito para empezar a trabajar o sea que en este sentido pues toda la potencia que tenga en la nube os decía aquí por ejemplo si nos vamos a la parte de Settings para que lo veamos también pues si vamos al apartado de Billings y vemos el plan y el uso pues ahora os vais a dar cuenta yo en este modo tengo el modo gratuito o sea que para que veáis que no estoy utilizando ningún plan de pago para trabajar con este entorno y si me voy al apartado que tenemos ahora nuevo de Codespaces pues si te fijas tenemos 120 horas incluidas en este plan y 15 gigas incluidas en este plan también para funcionar y como ves pues tengo bastantes horas guardado porque al final voy creando Codespaces y los voy parando y luego pues a nivel de horas pues son las horas que va sumando según vamos utilizándolo pues para que veamos efectivamente pues cuáles son los usos que se van dando y de momento pues que no tengo que hacer ningún pago y efectivamente pues dependiendo de los Codes pues voy gastando más o voy gastando menos y procuro utilizarlos de dos Codes pero si tengo casos como el de 8 pues aquí como veis tenemos hasta máquinas de 32 Codes para funcionar o sea que que es bastante bastante potencia para proyectos más o menos con los que nos podamos enfrentar en el día a día desde los más facilillos hasta cosas bastante potentes ¿cómo lo ves? Estoy flipando a mí me encanta esto a ver la verdad que no tengo ni idea cuánto tiempo nos queda yo puedo seguir contando pero si si vamos bien de tiempo yo creo que tampoco vamos a a ver qué te digo a seguir no sé ni a qué hora teníamos que terminar ya sabes cómo voy yo a ver no bueno todavía nos queda un ratito si podemos si tienes algo más que contar podría estar todo el día hablando de Codespaces porque yo estoy encantada pero bueno ahora si os fijáis también aparece un apartado nuevo que se llama Codespaces aquí tengo un par de ellos ya creados antes te he dicho he hecho trampa porque habéis visto que claro o sea el efecto que os he mostrado de ostras qué rápido va esto es porque he hecho un poco de trampa si me voy de nuevo a mi repo pues imagínate aquí he tenido que crearme una imagen montar diferentes entornos descargarme las imágenes que me hacen falta para Postgre en este caso también tengo un Redis que está trabajando por detrás o sea hay bastantes cosas que hay que configurar para que este entorno pues empiece a trabajar y como has visto y lo repito por si te lo has perdido cuando creo uno nuevo esto va a todo trapo es decir aquí ni siquiera nos da tiempo a ver ningún solo log o sea empieza a ejecutarse y ya está y luego pues bueno la configuración la instalación de extensiones y demás que esa no nos podemos editar pero todo lo que es la creación propiamente de la imagen que necesito para este container que hay que hacerla pues me la he saltado ¿no? ¿y cómo he hecho eso? porque lo que nos ha mostrado antes siempre ha estado digamos haciendo el build de la imagen ¿no? en esos pasos que nos habías mostrado en la consola y ahora ¿qué has hecho? ¿qué trampiría has hecho? pues mira si me voy aquí a la parte de Codespaces aquí tengo diferentes opciones que también puedo configurar y una de las que he configurado es configurar previls ¿vale? y entonces ¿qué pasa? que cada vez que hago una modificación en mi código que puedo también ser selectiva con qué parte del código hacer si hago clic sobre ella pues tengo una configurada donde le estoy diciendo oye cada vez que haya una modificación de este código puede ser every push o puedo decirle cuando cambia la configuración propiamente del dead container o incluso programado le puedo decir que ya me precree las imágenes que voy a utilizar para este entorno de Codespaces en el caso de que me haga falta e incluso le puedo decir en qué región quiero que me lo configure para que encima no se tenga que descargar la imagen directamente en el entorno donde estoy o incluso cuántas versiones quiero de esa imagen por si tengo que volver para atrás es decir puedo configurar una pre-creación de esa imagen para que el día de mañana si necesito empezar con este entorno de una forma rápida pues que toda esa parte me la salte y entonces pues luego tenemos el efecto como el que hemos visto ahora porque no me hace falta tener que estar esperando a que se cree esa imagen se descargue la imagen del Postgre que se descargue la imagen del Redis que luego monte todo lo despliegue o sea toda esa parte pues en este caso me la he cargado o sea me la he creado pues con 11 horas de adelanto para que tú no tuvieras que estar esperando y yo tuviera que estar haciendo aquí malabares para la demo pero luego incluso en entornos reales o donde necesito empezar a trabajar y esto pues lleva un tiempo pues también puedo hacer que esto me lo me lo pre-cree y de hecho perdón y había una tercera opción que es que te crees tu propia imagen Docker y la referencia en vez de en este caso yo ya estoy utilizando esta imagen pre-creada y de hecho esa es muy buena pregunta porque por ejemplo en este caso yo ya tengo la imagen pre-creada con este Docker file tengo el de container JSON y un compost o sea estoy utilizando algo ya pre-configurado que creo que de hecho si nos vamos por aquí ahora mismo se está ejecutando y no se ve pero incluso cuando cuando creo este contenedor o me conecto a él la primera vez a ver si me deja no aquí no me deja verlo te dice estás utilizando una imagen que tú has pre-creado o sea una imagen custom que tú te has creado para arrancar con este proyecto pero imagínate que tengo otro lo diré otro repositorio que yo quiero trabajar con Codespaces pero no he configurado este de container y no tengo toda esta configuración vamos a buscar uno que seguro que alguno tengo de los 265 no tengo configurados Codespaces para todo pero por ejemplo ya te vale ya te vale ya jolín la verdad que mira en este sí que lo tengo vamos a buscar otro más antiguo mira da igual por ejemplo este de AKS en múltiples application que tengo el container no tiene nada que ver esto es un un bus con un montón de archivos de de Kubernetes para bueno pues para hacer una demo con AKS pero aquí por ejemplo he dado Codespaces significa que no lo voy a poder utilizar o me tengo que crear primero ese container descargarme esto crearme los archivos y demás o la realidad es que no puedo coger crearme un Codespaces exactamente igual y en este caso que no tengo creada esa configuración lo que va a hacer es utilizar una plantilla digamos base que luego tú vas a poder pues añadir esos archivos preconfigurarlos etcétera pero vas a poder trabajar de la misma forma que en que en el resto pero bueno pues en este caso no tienes una configuración custom es decir pues mira aquí si te fijas me está diciendo que estoy utilizando la imagen por defecto que no es una que yo me he creado entonces bueno pues sí que podría luego añadir ese descontainer ir configurando las extensiones pero de base pues puedo empezar a trabajar pues con esta que ya viene pues con casi todo o sea que no han requerido que te hagas el devcontainer primero y todo lo demás para empezar a utilizar Codespaces porque básicamente te ha abierto esta esta imagen digamos genérica ¿no? genérica eso es y de hecho esto pues mira lo enlazamos con los siguientes si yo me voy de nuevo a la parte de Codespaces pues aquí veis que mira ahora ya tengo varias maquinitas que están aquí funcionando o sea que voy a gastar aquí mis minutos hablando contigo pero no pasa nada ¿vale? y tengo un apartado que se llama template donde tengo esas plantillas ahora por ejemplo estamos utilizando esta blank que viene pues con todas las herramientas instaladas con toda la configuración instalada para que pueda utilizarla con casi cualquier proyecto ¿no? pues para ese tipo de escenarios pero luego tengo otras plantillas ¿no? pues una como con Ruby on Rails otra con Riad NJS o sea irán apareciendo plantillas con el tiempo pero aquí por ejemplo pues tenemos diferentes plantillas con las que ya puedo ir trabajando y por ejemplo si les digo que quiero utilizar esta de Flask pues en este caso incluso no me hace falta un repositorio para empezar a trabajar imagínate que quiero empezar con un proyecto de Flask todavía no tengo el repositorio creado y no me hace falta ni siquiera tener el repositorio para empezar a trabajar y aquí ya me ha montado un entorno con con una con un proyecto digamos en blanco ¿no? para empezar a trabajar esto es espectacular ¿vale? la verdad es que me ha dejado fascinado con esto ahora mismo voy a en lo que cuelgue contigo o sea a dedicarme a crear code spaces y de containers para todos mis repos que tengo más o menos los mismos que tú ¿eh? unos dos o tres arriba abajo pero mira aquí por ejemplo incluso aquí en el lado derecho ni siquiera yéndome a otro tab como ves puedo empezar a trabajar con un proyecto desde desde cero o sea esto es súper potente sobre todo para el desarrollador para el que estamos trabajando y luego pues un poco también de las cosas que comentábamos anteriormente ¿no? que es ostras si yo tengo una empresa externa que me va a ayudar en un desarrollo y quiero empezar a trabajar y no quiero ni siquiera que tenga que tener la necesidad de clonarse mi código para que luego se lo lleve a otro sitio pues directamente es que no va a hacer falta porque ese código vive en GitHub y solo se ejecuta desde code spaces no hace falta tener que descargártelo para empezar a trabajar todo está autocontenido directamente aquí entonces también a nivel de seguridad estoy ofreciendo la posibilidad de que ni siquiera tengamos que tener este código en ningún sitio que no sea directamente en las máquinas que he configurado para mi nube o por ejemplo pues lo que decíamos o sea en cuestión de minutos o en cuestión de segundos ya tengo un entorno entero para empezar a trabajar y nos vamos por ejemplo a un entorno más enterprise y ya con esto termino y recapitulamos vamos a ir por ejemplo a este de aquí sí con este me vale y nos vamos a la parte de settings de esta organización vamos a cambiarlo aquí bueno no está da igual y me voy al apartado de code spaces pues aquí ya puedo hacer más cosas a nivel empresarial dices vale esto está súper chulo pero aquí me van a empezar a crear máquinas como ha hecho Gis que no las está parando y que esto está empezando a compatibilizar minutos y al final pues este tipo de cosas hay que hacerlas entonces por ejemplo pues mira a nivel de billing puedo decirle que todos los miembros tengan code spaces o solo algunos que yo seleccione o en algún momento determinado cuando empiezo a trabajar pues lo quiero deshabilitar o incluso también le puedo decir que todos los miembros e incluso colaboradores tengan la posibilidad de hacer esta configuración o incluso puedo generar políticas y esto para qué sirve pues por ejemplo aquí tengo algunas puedo crearme una nueva política donde diga vale pues quiero restringir el tipo de máquinas y no quiero que estén todas las máquinas disponibles solo quiero que tenga algunas pero quiero por ejemplo que para un repositorio en concreto sí que permita la de 16 cores cores o puedo incluso también modificar o poner el tiempo de retención que quiero utilizar para estas máquinas a lo mejor no quiero que sea de 30 días y quiero que sea de más o menos tiempo también lo puedo configurar o incluso algo súper importante las imágenes base que quiero utilizar para esos de container no me vale cualquiera quiero decirle cuáles son las imágenes base que quiero configurar porque como decíamos antes esas imágenes bases están en github y hay un montón de ellas disponibles pero a lo mejor yo quiero confeccionar las mías propias o quiero basarlas en esas que estamos viendo y añadirles o mejorarles la seguridad por ejemplo pues todo este tipo de cosas las puedo hacer desde aquí o incluso algo súper chulo es que a nivel de secretos también puedo crear secretos para code spaces y esto lo que significa es que puedo crearme secretos con imagínate cadenas de conexión secretos etcétera y tal que quiero que mis desarrolladores utilicen para que funcione este proyecto que por ejemplo estaba el caso que te comentaba antes de quiero conectarme a un postgre que esté en Azure pero no quiero que la cadena de conexión esté como parte de mi repo pero realmente quiero utilizarlo con code spaces pues puedo ponerlo directamente aquí y cuando se crean esos code spaces por ejemplo vamos a hacer uno de prueba y aquí nada voy a poner nada le puedo decir para qué repositorios quiero que este code spaces funcione y puedo decirle para todos los privados e internos o a lo mejor es que es para un proyecto en concreto y puedo seleccionar los repositorios que aquí tengo cero porque ya has visto que me lo van a deprecar pero podría seleccionar para qué repositorios quiero que esta variable de entorno que está cifrada by default cuando tú la estás creando como ves aquí todos estos están cifrados by default pues luego puedo hacer que se exponga directamente para este tipo de entornos y como veíamos aquí no lo tengo por aquí bueno pues aquí podría por ejemplo incluso hacer un eco de esta prueba ¿vale? y efectivamente podría comprobar que esto se está cargando y que puedo utilizarlo como parte de mi código o sea que y mi desarrollador no tiene por qué saber el valor o no tiene por qué tener que utilizarlo ¿no? o sea que no ventajas Carlos o sea para empezar la semana en este caso cuando se ha grabado esto todo en tapas excelente pues nada Gis muchísimas gracias por por este paseo por por Codespaces ¿vale? y nada pues os invito a todos a a probar la herramienta ¿no? y la tecnología perfecto pues nada pues muchísimas gracias Carlos por tu tiempo espero que te haya convencido espero que te haya gustado y y nada pues nos vemos en la próxima masterclass gracias 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 chao y que Gracias por ver el video.